Buen día, oaxaqueña, pero tenés un rey gozo de esa música en esa noche, así que nosotros regresamos en una vez más, pero yo quiero ver esto, la cerveza arriba, la cerveza arriba, lanza, ánimo, ánimo, seguimos viniendo, se llama, se llama, venga maestro, y se... Es oh, arriba, hacia el rectaliente, su tabonina, su pose, el poli, su seleccionado, y al reino, puja la fusión, ahí su sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!